Música Antes que era todo, que era, bueno, que había uno que era todo seco, o que había mucha sequedad Y era alta montaña, o sea que tampoco coincidiría con un volante diluviano Vemos que hay dos puntos en el planeta Tierra, hay dos puntos, con un clima semitropical Y que resulta que coincide que son los dos puntos donde tenemos los árboles más altos del mundo Por un lado, los eucaliptos, en Australia, y por otro lado, las secuellas, en California Para el caso que nos ocupa, que es la madera del arca, que hemos visto que era un ciprés Que era cupressus y que era conífera, nos interesa, sobre todo, la secuella ¿Pero por qué nos interesa? Porque resulta que la secuella es uno de los géneros que salían antes Y es una cupressácea de la misma familia que el ciprés ¿Y quién se reúne en esos bosques? ¿En California? Exacto, el bohemia Muy bien, o sea, que vamos a parar allí, y yo no quería, pero ahí vamos Tenemos este punto, un punto muy concreto del globo terráqueo Que solo hay uno Muy bien En este lugar concreto tenemos el Redwood Park y el Sequoia National Park Y ahora vamos a ver ¿Qué pasa con estas secuellas? Secuellas, un género de plantas perteneciendo a la familia de las cupressáceas Su familia se trata de un género monotópico cuya única especie es Secuellas empervirens Que ya la llaman sempervirens también para ayudar La secuella roja Roja Otros nombres con los que se conoce esta especie son Secuellas rojas, Secuellas de California Es un árbol perenifolio muy longevo, entre 2.000 y 3.000 años Por lo tanto, un gran duramen Y la conífera más alta que existe, llegando a alcanzar 115 metros Muy bien Dices, si lo que hay en la Tierra es un minúsculo de lo que había entonces ¿Esto es un resquicio antidiluviano? ¿O era 100 veces mayor que esto? Porque si no, ya no se puede ¿Entiendes? En mi opinión, esto es muy parecido a lo que había entonces Mi opinión personal, a lo mejor me equivoco Que puede ser, es muy fácil Pero fijaros en las medidas del arca Ciento treinta y pico metros de largo Es más fácil coger un árbol de una sola longitud Cortarlo y utilizarlo Que no coger muchos arbolitos y engancharlos Si no, no llega Y además con la forma tiene que ser más largo Tienes que ponerlo, igual es que te queda de 130 Claro, pero eso son 150 Pero hay testimonios de 150, 130 Árboles que hayan una longitud Mayor de lo que haya habido ahora De lo que hay ahora Muy bien Y siete coma nueve metros de diámetro ¿Alguien se puede imaginar un árbol de ocho metros de diámetro? El mayor es de once, creo Metros de diámetro Metros de diámetro No hay que confundirla con otras dos especies A las que también se llaman secuoyas Con las que se integra a su familia Secuoyidae Secuoyagigante Secuoyadendron giganteum Que alcanza alturas de hasta 85 Y la metasecueya Metasecueya De menos altura Hasta 35 El nombre por el cual actualmente Son internacionalmente apeladas Estas coníferas típicas de la Alta California Y del Oregón Les fue dado en homenaje al jefe Cherokee Llamado secuoyas Que bueno, que casualmente no es de aquella zona Pero bueno, le cogieron secuoyas Y le pusieron ahí Venga Supongo que por la tez roja Muy bien ¿Qué debemos conocer de las secuoyas? Que nos va a dar más interesante Si cabe todo esto La secuoya roja Más vieja Tiene alrededor de 3.200 años Bueno Ahí está Ahí queda eso Muchas otras exceden los 600 años Es una de las tres especies de árboles de madera roja Esta Utilizada antiguamente en la construcción Se emplea en la hebanistería Por su alta calidad Y su llamativo color Tengo entendido que también Se utiliza mucho Es muy valorada Que no sé si está aquí No lo he subrayado Para elaborar Santería Para elaborar Sobre todo Crucifijos Y santos Y monjas Y vírgenes Y todo eso O sea que es muy valorada por eso Para la idolatría Para la idolatría Para la idolatría, sí No sabe la palabra Jomacho, cómo estoy Siguiente En Cantabria disfrutan de una singular El bosquete de secuoyas Declarado en el Monumento Nacional 2003 O sea que aquí en España También tenemos secuoyas Yo personalmente he visto una secuoya Aquí en Cataluña Y no llega a esas alturas O sea que el clima implica También La superficie de la citada formación Es de 2.467 hectáreas Compuesto de 848 pies De secuoyas impervines 25 pies de pinus radiata Etcétera Bueno, aquí habla de secuoyas de 40 metros Que tampoco está mal Es como los cipreses Que llegan a 30, 40 metros De las secuoyas conocida Su longevidad Computada en miles de años Aunque hoy en día Es el ser vivo más alto del planeta En el pasado fue superado Por eucalbitos y apetos Gigantes Hoy en día desaparecidos La forma en que está diseñada Su estructura es llamativa A partir de la misma raíz Crecen troncos independientes Pero muy próximos unos de otros De forma que si uno fuera dañado Los demás Se desarrollarán independientemente Aunque aportando sabía Al tronco que la necesita O sea que además es un tronco Generoso Es un tronco No sé Misericordioso Muy bien Sigamos Esto es bueno Dice Las secuoyas de la costa Ocupan una franja estrecha De tierra aproximadamente 750 kilómetros de longitud Y de 8 a 35 kilómetros de anchura O sea que es poco De la costa pacífica norteamericana Es un sitio Concreto La elevación del terreno Varía de 30 a 750 metros Poquito O sea es Laderas De vez en cuando Bajando hasta el nivel del mar Y culminando en 920 metros Suelen crecer en las montañas Donde hay más precipitación Debido a la humedad Que despide El océano O sea que el océano Le aporta humedad Los árboles más altos Y más viejos Se encuentran en valles Barrancos profundos Donde fluyen arroyos Durante todo el año Y la precipitación de la niebla Es constante ¿Qué hemos dicho antes? Antidiluvianos Recordemos No llovía El rocío La niebla El vapor Es como el riego Cota a cota Ahí humedad Pim pam Pim pam Árboles gigantes O sea que después del diluvio Aquí se mantienen Unas condiciones Parecidas Al diluvio Antes del diluvio Y crecen árboles Creo yo Parecidos A los que había en el diluvio Antes del diluvio Por su parte Las secoyas Que se sitúan Por encima del nivel de la niebla Es decir Por encima de los 700 metros Son más bajas O sea más niebla Más altas Menos niebla Más bajas Y pequeñas Debida a condiciones meteorológicas Ambientes secos Fríos Excesivo viento Ahí ya no están las condiciones Invernadero Además otras especies Les hacen competencia Pocos redwood trees O sea estos árboles grandes Crecen cerca del mar Debido al intenso ambiente salino Y al viento O sea que hay una zona concreta La niebla Es de mayor importancia En la ecología De la secolla De la costa ¿Qué más dice aquí abajo? Dice Esta zona nativa Proporciona Esta zona nativa Proporciona Ambiente único Con lluvias estacionales Fuertes Dice El aire fresco El aire fresco Y la niebla Mantienen una humedad Constante Durante todo el año En este bosque Todo el año O sea cuando pasa La época de lluvias No hay sequedad Sigue habiendo agua Por la niebla Aportada por el océano O sea que no para Nunca de crecer Varios factores Incluyendo las precipitaciones Fuertes Quieren una tierra Con menos nutrientes De los necesarios Causando que las secoyas Dependan mucho De toda la comunidad Biótica del bosque O sea cuando se cae una Es rápidamente Absorbida por el resto O sea que esto sería Una de las diferencias Respecto del antediluviano Que en el tiempo Antediluviano No había esta lluvia Y por lo tanto No se le exhibía El nutriente Ya por sí mismo Daba para crecer O sea que cabe esperar Que fueran Mayores que estas Por eso dice Que cada vez Hay un reciclaje Completo De los árboles muertos Esta comunidad Biótica Incluye Las siguientes especies Bueno Caus Douglas Fir Bueno esto es el abeto Etcétera Etcétera Bueno esto ya está Pues nada Habéis visto que esa zona Mantiene las condiciones Muy parecidas A la del diluvio Ahí a la época Antediluviana Bueno esto por si queréis Saber más cosas Su reproducción Etcétera La secuilla más alta Hyperion Es el nombre Que el equipo De Chris Atkins Ha dado al árbol Que ahora es El ser vivo Más alto del mundo Una secuilla roja Que mide 115,55 metros De alto Yo estuve mirando El otro día Un árbol De 12 metros De alto Y me parecía alto Y pensé Diez veces este árbol Y unas Treinta veces La anchura De este árbol Es lo que Lo que hay allí Aquí tenéis una Una relación De diferentes árboles Que le han puesto nombres General Sherman Los Monarch Una serie Y veis ahí La altura en metros 98 metros 100 metros 80 metros El diámetro Y el volumen En madera 1200 metros cúbicos De madera Es una barbaridad El Sherman El general Sherman Es el que tiene Más metros cúbicos De madera De todo el mundo 1486,6 metros cúbicos De madera En un solo árbol Aquí tenéis Los más altos Lipéreo Neelios Icarus Estratosfer Todos más de 110 metros De altura Allí Un saludo No Un saludo Gracias.